¡Suscríbete al canal! Toda la gente dice que hay cariñosos Piensan que somos novios y somos esposos Y es que siempre nos miran tan enamorados Que vamos dejando huellas por todos lados Se supone que por eso nos cansamos Porque nos queremos, porque nos amamos Que hay de raros que en la calle nos besamos Nuestro amor es grande y lo prometemos Y es que estamos en el baile Un besito porque nos queremos Y es que estamos en el baile Un besito porque nos queremos Y es que estamos viendo el cine Un besito porque nos queremos Y aunque las alas iluminen Un besito porque nos queremos Que si estamos en la fiesta, un besito porque nos queremos Que si estamos en la fiesta, un besito porque nos queremos Queder, un besito porque nos queremos Queder, un besito porque nos queremos Que estivemos la familia, un besito porque nos queremos Y aunque la regeneración, un besito porque nos queremos Un besito porque nos queremos Que sin corazón y todos los chilen Un besito porque nos queremos